Este es la verga ya, ¿verdad? ¿Puedes escuchar a cada uno? Sí, díganme. Primero a mi Yai. Pero díganme todo primero a mí. Sí. Rápido, güey, porque si no... ¿Qué tienes que decir a mi Yai? Yai, dime. No me caes mal. Lo único que a veces no tolero tanto el tono que tienes tan chillante y como... Ay, así como bristo. No es mi caso, ¿eh? Es eso. ¿Vas? Nada más. ¿Qué te caga? O sea, a mí no me... A mí no me caga, güey, nada. No me cagas, güey. No me cagas, güey. La única vez, güey, que me molestó el pedo, güey, es cuando no me dejaste dormir. ¿No me la chupaste, no? No. No, fuimos tú y yo, fuimos las dos. Era tonto. Fuimos las dos. Pero eso no significa, güey, tu tono de voz, güey, quiero complementar lo que quizás, no sé, no sé, lo que quizás Yai piense, güey, es que tu tono de voz, güey, no significa que nos caigas mal, güey. Eso no significa que es poquito castrante, güey. Pero no lo puedes cambiar, güey, si no puedes cambiar, güey, en las personas, en cinco segundos, güey, vale madre, güey, que se aguanten, güey. Venga, espérate. Va, espérate. No me caga nada, güey, no, no esperaba encontrar una hija tan chingona. ¿Tienes que decir algo que te cague? Nada, güey. ¿Qué he hecho que te cague? Echarme a todos a la espalda por defendarte. Baby, eso me cago. Pero lo seguiría haciendo. Decidme que soy una pendeja cuando te dije que no eres una pendeja. No, no, no. Porque te dije, no sé qué, pendeja, y tú me cagas. Y te dije, güey, y no te la estoy diciendo, escúchame, y no te la estoy diciendo a tu tonto. Te dije, no me digas pendeja porque yo no me refiero así contigo. Exacto. Eso se llama respeto. Lo único que te dije, yo te adoro y amo la persona que eres. Pero no le gustó que la pendeja era. Y no esperaba conocer a alguien así aquí, güey. Yo tampoco, güey, te amo. O sea, ¿de qué? Güey, ma, güey. Fuiste mi gran sorpresa. Ella fue mi gran sorpresa. Tú, mi amor. Estás hablando sobre otras personas. Pero sí, güey. Si yo no le dije, me dijo, pendeja, no sé qué le dije. A ver, yo no te hablo así. Te amo, güey. Te amo por eso, güey. Si quieres lo que te va a dar los buenos días. ¿Quién te va a cantar las venidas? Tú, mi amor. Tú, mi amor. Yo que le quedes a mi mundo y buena la verga. Te amo. Güey, yo creo que si... Yo a ti te he dicho lo que pienso y demás. Pero sí creo, güey, que si vamos por la perra vida pensando siempre y fijándonos siempre en lo que la otra persona, la gente o el humano que tenemos frente a nosotros, pensando en lo que esa persona hace mal, nunca vamos a tener amigos, güey. Nunca vamos a tener amigos. Vamos a odiarnos a sus papás. Si tenemos hijos, los vamos a odiar. Si tenemos abuelos, nos van a cagar. Si tenemos pareja, la vamos a detestar. Creo, güey, que es algo bien chido tratar de desarrollar la capacidad, güey, de fijarnos más en las cosas buenas que en las malas. Entonces, cuando Jackie a mí me parte los huevos, volteo y le digo, Jackie, bájale de huevos porque ya me estás cagando. De ahí en fuera, lo mismo que pasó hoy, ha pasado en días anteriores con mucha gente. Y yo aquí he venido a escuchar como, Jackie es de la verga. Jackie tal, dime que te caga. No te voy a decir que me caga porque no me caga. Oye, yo creo que es de la verga, ¿no? Oye, ¿no les cago? A mí no les cago, de verdad. Les voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa. Cuando dijeron, cuando allá abajo no sé qué, dijeron de que, ¿quién es la persona que más me caga? Te lo juro que ya tenía la mente, para saber que era yo, güey. O sea, o sea, y hasta dije, eso para mí va a ser un pinche premio, güey. Y no gané en lo que yo creía. ¿Gané yo? La noche de hoy me la gané. Ya esperaba las flores, dí. Ay, güey, yo sí. Y me las gané yo. El rojo. Ay, mierda, te vela. Yo sí creo en todo eso. A ver, esto es... Y mi mamá le ve ángeles y el tarot. Yo hago el trabajo y la verga, pero si no hacen sus tareas, si no te echas la miel en cruz, el perfume ven a mí, y tú... Yo ya lo tengo acá. El rojo y el jabón. Y el jabón. Y el jabón. Aquí lo traigo, güey, mira. Pero también sí tienes que hacer algo con el chile, güey, para que se le quite esa hormona de coger, o sea, querer coger por coger, güey. No, nada más interesante que los cojeridos. Pero así funcionan de verdad. Ahora bien, no tienen que dudar. Yo no dudo, güey. No, yo no dudo. Si dudan, se cae el evento. Eso es un rollo... No, porque yo hablé... Y ahorita sí hablé con Chilito, y sí le dije así como de... A ver, güey, a mí me gusta el poliamor, pero también el chile se ha acogido a muchas amigas mías, güey. Ay, güey, todo el mundo tiene un pasado. No, pero a mí me hablaron de esas amigas, como de, por favor, no te la vas a coger. Y yo decía como, no, güey, yo voy buscando como nuevo panorama, que la verga. ¿Y te enamoraste? Y ahorita voy a... No, no me enamoré, güey. Me encanta. ¿No te enamoraste, culera? Hasta brujería andas haciendo. Me encanta, te voy a decir una cosa. Yo... O sea, es que no quiero que salga, güey. Te lo juro por eso. Tú dilo y exagera, y ya luego ven qué pedo. No digas nombres. Ajá. De las marcas no se habla, de las marcas no se habla. ¿Y qué pasó? ¿Quién te lo bajó? No, no me lo bajó nadie, güey. Me encanta que él me hace reír todos los días de mi vida, güey. Y yo hay veces que paso días muy malos. O sea, digo, yo no tengo pedos como la Nachis y así, pero... Todos tenemos nuestra cruz y nuestros pedos, güey. Pero sí le pasa muy mal, güey. Y te lo juro que le volteo a ver a él, y digo como... Güey, es que eres una verga, güey. O sea, ¿cómo le haces? ¿Quién dice la marra a quién, güey? A ver cómo está el pedo. No, te lo juro, te lo juro, güey. Te lo digo, te lo digo en serio, güey. Me encanta. Ese güey te mamá. Sí, ya lo sabemos. Te lo digo en mi mamá, güey, porque me hace reír. Y tienes lo mejor del mundo que yo lo avalo. Porque si me cagaras, güey, te andré en la sanidad. Yo sé, yo sé, yo sé. Te enviaré la resta de la prensión. Pero yo no lo hago así como de que porque sí, güey. O sea, porque neta sí... Que sí lo veo, güey. Y sí digo como... O sea, me gusta mucho cómo me hace reír, güey. Cómo me hace... O sea, puedo tener un día de la verga y de repente dice alguna pendejada. O sea, en el desayuno es como aquí, necesitas... O sea... Y me da risa, güey. Vas a tener otra tarea. Por eso me gusta, güey. Le el libro de cómo darte tu taco. Porque si te dice, hazme cosquillitas todo el día. Yo la hago, güey. No, pendeja. No, ¿verdad que no? No, 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 no. Medio cachete. Te las haces un minuto y que se quede con las ganas, güey. No te lo cojas todas las veces que él quiera. No, exacto. Es que eso sí, eso sí tienes razón, güey. Sí está bien calculado. Pero luego sí sentí, sí sentí, güey. Sí, güey, pero también date tu taco, güey. Sí, exacto. No eres su perra masajita. Yo creo que lo único que le estás cagando es en eso, güey. Lo único tú, güey. Date tu taco. No, güey. O sea, no lo hago por mal, güey. O sea, de que... No le aflojes bien. O sea, güey, el tren es el Kraken y le haces la chamba a su vida, te pones la nacioncita esa, te pones las mejores galas de la YAY. Tampoco quiero que... Sí, de la... ¿Y qué? ¿Y qué? Vergaizar es muy verga. Y, güey, no des todo, ni todo el amor, ni todo el dinero. Exacto, exacto. Y tú, Diego, que tú también ya estás dejando todo. Tú ya ando proponiendo departamentos en México y en Estados Unidos, ¿no? Sí, no, güey. No, bien, no, güey. Yo sé qué verga. Comprando todo el puerto de Acapulco, cabrón. Si habías pedido un crédito para comprar el puerto, no, no, no. No, pues sin crédito, le hablé a la familia. Ok, ok, ok. Tú también, güey. Si ustedes los ven como perros, se... No, ni de broma. No, exacto. Porque no soy perro, a mí me vale verga. Cuando la ecuación falla y se lo digo por mis 15 años de trayectoria, porque mi gran amor se me fue por ser una arrastrada y no me volvió a pasar. ¿Te gusta lo que ves aquí? Da click para más insolencias.